Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos El Control a unos enredos internacionales del candidato a la presidencia de la extrema izquierda en Colombia, Gustavo Petro. Sí, les hablo de dos temas que parece que tienen muy tenso al senador Petro. Alex Saab y el ex jefe de la inteligencia en Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal. Resulta que por El Pollo Carvajal, Estados Unidos ofrecía la cuantiosa recompensa de 10 millones de dólares. Este personaje de las entrañas del chavismo habría estado inmerso en los delitos de narcotráfico y terrorismo y está vinculado por cuenta de Estados Unidos en el cartel de Los Soles. En donde por Nicolás Maduro ofrecen la recompensa de 15 millones de dólares. El pollo se había volado de Venezuela para España y allá lo cogieron en el 2019. Carvajal dio una declaración ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional de ese país y según el diario OK Digital, dijo que Mientras fui director de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Celaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano. Bueno, aparte del pollo Carvajal, este fin de semana también fue extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos el controvertido empresario Alex Saab, quien enfrentará un juicio por presunto lavado de activos por 350 millones de dólares, entre otros delitos. Ante estas dos circunstancias, los dedos señaladores se dirigieron hacia el líder de la extrema izquierda en Colombia. Pues dado que para nadie es un secreto que de manera reiterativa y durante mucho tiempo, Petro ha sido un declarado admirador del régimen de Venezuela, empezando, por supuesto, por Hugo Chávez. Ante los señalamientos, esto dijo Petro en su cuenta de Twitter. Y no se cansan de intentarlo una y otra vez. Quienes esperan que aparezca financiadores de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política, se quedarán esperando. Ni conozco a Saab ni al general Hugo Carvajal. También dijo que Estoy alistando una intervención jurídica para confrontar al general y presunto narcotraficante Hugo Carvajal, sea en España, sea en Estados Unidos. Y 24 horas después, el mismo Petro le pidió a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue. Bien, con la presente yo, Gustavo Petro, identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, en mi calidad de senador de la República, solicito ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, se permita abrir investigación previa en mi contra en relación a las supuestas declaraciones por escrito entregadas por el exgeneral venezolano Hugo el Pollo Carvajal al juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, en las cuales Carvajal afirma que el gobierno de Venezuela financió mis campañas políticas. Pues resulta que no es la primera vez que se oyen cuentos del apoyo de Venezuela a Petro. En las redes sociales empezó a circular un video como una especie de pildoritas para la memoria en donde nada más ni nada menos el mismísimo Diosdado Cabello, el segundo al mando de Venezuela, dijo que... Ahora Petro no quiere saber nada del chavismo, Chávez le hiede, Nicolás Hefú, por eso es que no ganan y los pueblos los condenan, por ser una... ¿Cómo se llama eso? Un ñame pelado en un tobo de agua. No los agarra nadie. Unas guabinas. Unas guabinas. Llegan a ser lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. ¡Ah, anda, la comete un dulce, anda! Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. Surgen varias preguntas. Senador Petro, ¿Diosdado Cabello también es un mentiroso? Al fin que, ¿es usted o no admirador de la Revolución Socialista del siglo XXI, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro? ¿Usted conoce o no conoce a Diosdado Cabello? Porque una cosa es conocer y otra cosa es tener relación con alguien. Porque si usted dice que no conoce ni a Saab, ni al pollo, usted no está contestando la pregunta de fondo. ¿Ha recibido apoyo financiero o en especie o logístico para alguna de sus campañas políticas? Porque si usted dice, senador, que no recibió financiación para la campaña política del 2018, entonces vienen otras preguntas. ¿Y para la campaña de la Alcaldía de Bogotá? ¿Y para la del Senado en el 2006 o, por ejemplo, para la presidencial del 2010? Porque hay apoyos que se pueden recibir en forma de asesoría, refrigerios, tarimas, sonido, baños portátiles, afiches... ¡Ay, no, mentiras! Eso fue en la campaña de Santos, me equivoqué. En su reciente libro, Petro dijo, Chávez fue mi amigo. ¿Y si Chávez fue su amigo y el pollo Carvajal fue el jefe de inteligencia de Chávez? ¿De verdad, verdad, nunca lo conoció? En otro trino, Petro dijo que... Le recuerdo a la prensa que durante el gobierno de Maduro yo solo he hecho una sola campaña electoral, la de la presidencia de 2018, que ha sido investigada hasta el último rincón con allanamientos incluidos. Jamás gobiernos extranjeros han financiado mis campañas. Senador Petro, durante el gobierno de Hugo Chávez, usted hizo una campaña presidencial. Y en la primera vuelta, usted sacó 1.331.267 votos. Entonces, para ser precisos y no embolatar, usted, senador Petro, ha hecho una campaña presidencial durante el gobierno de Nicolás Maduro y una campaña presidencial durante el gobierno de Hugo Chávez, su amigo. Y el pollo fue funcionario de Chávez, pero cayó en desgracia con Maduro. ¿Seguro no lo conocen? ¿Seguro que Venezuela nunca le ha brindado ningún apoyo? Senador Petro, es que estamos acostumbrados a entender entre línea y a evaluar conclusiones según sus silencios y sus argumentos que dicen cosas y ocultan o dejan de decir otras tantas. Usted sabe que tiene posibilidades reales de ser presidente de Colombia. Por eso no disfrace con mentiras ni con tibios argumentos las verdades que desde hace años le debe al país.